Y rechazar algunas declaraciones, algunas expresiones fascistas, xenófobas, racistas, no nos parecen adecuadas. Pensamos que en estas situaciones hay que ser muy prudentes y manejar estas declaraciones o hacer estas declaraciones con mucho tiento y con mucha reflexión para no darle al dedo fácil y no decir cosas de las que nos podamos arrepentir. A nosotros nos parecen muy graves las declaraciones del concejal José Luis Roldán, también como a otros que han expresado su opinión, y también los de la portavoz Ángela Isar. Nos parece que los cargos públicos debemos, si los ciudadanos en general, la ciudadanía debe de ser comedida y pensar en estas cosas antes de hablar, en reflexionar, pues los cargos públicos mucho más, porque tenemos una responsabilidad y desde luego no nos parecen de recibo decir cosas como que para que se vayan los moros a su país que así, como dice Ángela Isar, así pensamos mucho. Bueno, pues pensarán muchos de ellos. Nosotros no pensamos eso y desde luego no lo compartimos y no estamos de acuerdo. Y en ese sentido pedimos la dimisión de la portavoz del PP, Ángela Isar, y del concejal José Luis Roldán. Y que recomendarles que desde luego las declaraciones hay que medirlas mucho, pensarlas mucho y no sentarnos en el ordenador a escribir todo lo que pensamos, sobre todo, ya digo, siendo cargo público.